Hola chicos, soy el profesor Alejandro. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy trabajaremos la melodía y la armonía. ¿Sabes qué son? Seguramente te ha pasado que cuando escuchas una canción por primera vez y te agrada, la empiezas a tararear, aunque ni siquiera sepas la letra. Pues esa es la melodía. Ok, vamos a empezar con el tema. La melodía es una serie de sonidos y silencios que transmiten una idea. La pueden interpretar instrumentos melódicos como la flauta o el violín, incluso la voz humana. Popularmente se le conoce como tonada. La armonía es una serie de acordes que acompañan a la melodía y la pueden hacer instrumentos armónicos como el piano o la guitarra. Existen muchos instrumentos armónicos y melódicos. Te va a tocar a ti investigarlos para hacer tu tarea. Es hora de la evaluación. Escucha con atención y señala si es melodía o armonía. ¿Listos? Primer ejemplo. Claro, es melodía. Segundo ejemplo. Armonía. Tercer ejemplo. Armonía. Último ejemplo. Así es. Melodía. Muy fácil, ¿verdad? Ahora ya sabes qué es la melodía y la armonía. Recuerda que tu cuaderno es tu carpeta de evidencias y que cuando regreses a clases lo tienes que presentar para evaluarte. No olvides hacer tu tarea y no olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.